Vivo Deporte Vivo Deporte, por el 730 de AM, los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Está con nosotros Carlos Perea, quien lleva más de 20 años siendo triatleta, además es maratonista, es montañista y en lo profesional es vicepresidente de ventas en una empresa transnacional de tecnología Carlos nos va a explicar qué deporte hace, en qué eventos ha participado, cómo combina el entrenamiento y su agitadísimo ritmo de vida y además nos dirá qué le ha dado el deporte para llegar hasta donde está hoy, profesional y personalmente, por qué no Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Sol, gracias Rodrigo, muy bien, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes y con el auditorio Qué bueno Carlos, platícanos un poquito quién es Carlos Perea, desde el punto de vista como persona y como profesionista Primero dinos tu edad y tu entorno familiar para que nos ubiquemos Muy bien, bueno a ver, Carlos Perea es una persona de 44 años Chavito Muy chavito Niño Con dos hijos, una niña, no tan niña, ya en universidad estudiando medicina el primer año y otro de prepa, en el segundo año de prepa y bueno, pues profesional desde hace casi 30 años en el mundo de telecomunicaciones ¿A qué te dedicas en las telecomunicaciones? Actualmente soy vicepresidente de ventas para una empresa que se llama Gigamon Es una empresa basada en Santa Clara, California, en el conocido Silicon Valley Ok Y estoy a cargo de ventas para toda América Latina Entonces viajas mucho Totalmente, prácticamente el 60% del año estoy fuera del país Ok, viajando por todo el continente Viajando por todo el continente, incluido también viajes a Estados Unidos y algunas veces a Europa Oye, vamos a regresar contigo, tenemos que hacer un cortecillo de volada Vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI que ahora nos explica cómo una buena nutrición nos ayuda a evitar lesiones pero regresamos y nos cuentas Claro Gracias El fútbol es un deporte explosivo donde los jugadores corren riesgo de lesionarse Una buena dieta ayudará al futbolista a evitar lesiones sobre todo si es rica en vitaminas como la B, C o D y en minerales como hierro, calcio o zinc También se recomiendan alimentos con omega 3 como el aceite de pescado, nueces y aguacate Estos nutrimentos ayudarán a la formación de proteínas musculares y al metabolismo del hueso reduciendo riesgos de lesiones y siempre una buena hidratación Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI Trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos en Vivo Deporte platicando con Carlos Perea que es un alto ejecutivo de empresa y además de todo, deportista casi casi de alto rendimiento Sí, también Oye, Carlos, nos estabas platicando Dinos, ¿hace cuánto haces deporte? Bueno, mira, más o menos de forma continua casi 20 años Anteriormente de niño hice 6 años fútbol y luego otros tantos jugué hockey también y después, ya sabes, entre la prepa y la universidad dejas de hacer deporte muchos años Te vas a tener fiesta Así es Y en estos últimos 20 años, ¿qué deporte has hecho? Típicamente me están enfocando más al atletismo y al triatlón ciclismo, maratones normalmente carrera larga eventos largos de triatlón también y ciclismo largo Ok, y por ahí tienes un colega, Héctor Sánchez Bueno, Héctor es el maestro y la inspiración de montañismo porque es igual una persona común y corriente como cualquier otro y de repente se fue a Léveres Ya vino al programa, le mandamos saludos a él y a Pablo, su hijo Saludos a Héctor y a su familia, que son geniales Así es Oye, cuéntanos algunos de los eventos deportivos en los que has participado que realmente hayan estado porque has hecho miles ¿Has hecho maratón? Sí, muchos maratones y yo creo que quizás el maratón que con más cariño recuerdo es el maratón de Berlín porque es en donde hice mi mejor marca ¿Cuánto? Tres horas seis Ah, nada más O sea, como ladrón Y exacto, como, pues casi como ladrón porque el que ganó ese sí corría como ladrón que fue cuando rompió el récord Gebre Selassie que fue una súper carrera Hizo dos, tres Hizo dos, cuatro me parece ese año O sea, ya estaba en su hotel descansando Sí, sí, bueno, exacto Él ya se había bañado y todo cuando yo todavía seguía corriendo Pero ese es uno de los que más con más cariño recuerdo Eso fue un gran evento y es parte de los majors De hecho, yo he estado corriendo enfocado más a tratar de completar los majors Cuando empecé a correr solamente había cinco majors y ahora ya hay seis majors Entonces me falta Londres y me falta Tokio ¿Qué tal? No hay que ir, eh Oye, ¿y de bici de ruta qué? Bici de ruta quizás el evento más significativo que he hecho fue un evento en Francia Empieza en Ginebra, en Suiza y termina en Niza que por cierto qué pena con lo de Niza ayer Así es Son 900 kilómetros de ruta de bici de ruta ¿Cuántos días? Es una semana Son siete días de ciclismo ciclismo muy intenso a través de todas las montañas que pasan por el Tour de France De hecho, pues subes el Aldués subes el Mont Ventoux el Col de Madeleine todos esos grandes, grandes puertos de montaña que aparecen en el Tour de France Cállate, que luego bajas a 70 kilómetros por hora O más, o más O sea, yo por ejemplo llegué a bajar en algunos lugares a, no sé, 70, 80 kilómetros por hora y me pasaban los europeos súper, súper rápido ¿Y a cuántos subías? No, bueno, la subida más bien a como puedas, ¿no? Porque ahí ¿Será como 10, 12? No, yo creo que menos O sea, ahí sí porque tienes rampas por ejemplo, cada día normalmente subes tres puertos de tres a cuatro puertos muy, muy altos, ¿no? Y tienes distancias de subida por ejemplo de 12, 15 kilómetros de 8, 10% de pendiente por medio Y luego estuviste en Costa Rica ¿No? Nos estabas contando Hice también la vuelta a Costa Rica Sí, también esa fue una vuelta de cinco días esa la hice con Chrissy Wellington la triatleta esta profesional que ganó todos los campeonatos Ironman en su carrera y bueno, esa fue fantástica fueron cinco días de ciclismo muy intenso también lo que le llaman ellos el Costa Rican Flat que no tiene nada de plano en Costa Rica todos son subidas pasamos empezamos desde Punta Arena y terminamos del otro lado de Costa Rica del lado del Caribe Estamos viendo que tienes una historia deportista como decía casi, casi de alto rendimiento y pruebas muy largas y tiempos muy, muy buenos ¿No? Esas tres horas seis en maratón es increíble Sí, sí Entonces además de todo ese rendimiento deportivo tienes muchas responsabilidades como vicepresidente de ventas en la empresa en la que trabajas ¿Cómo organizas y combinas tu vida profesional con el deporte? Bueno, es una muy buena pregunta mira, la verdad es que es todo un desafío que yo mismo me lo puse como reto personal hace algunos años cuando empecé pues a tener posiciones mucho más ejecutivas y después de estar haciendo deporte toda mi vida dije, bueno no voy a sacrificar mi deporte por el tema profesional Entonces tuve que aprender a combinar los viajes el entrenamiento las horas de trabajo las horas de familia ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues depende ¿No? La temporada normalmente es como entre 12 y 15 horas al día y a veces empieza a las 6 de la mañana con llamadas telefónicas y conferencias y a veces estás a las 10 de la noche también en alguna llamada con gente de California que a lo mejor está en otro horario ¿No? Y a eso le tienes que sumar las horas de entrenamiento Claro, normalmente entre semana entrenamos alrededor de entre 2 horas 2 horas y media y los fines de semana son los días más largos que puede ser desde 3 o 4 horas hasta 6 o 8 horas 6 o 8 horas ¿Cómo lo hizo para estar aquí? Yo me sigo preguntando Es que les vienes trabaja a mediodía Me vengo en Uber y trabajo en Uber Ay, perdón Entrenas 5 o 6 días a la semana Sí, regularmente son más o menos 6 días por semana tradicionalmente 2 horas entre semana Sí, 2 horas entre semana 2 horas y media y luego ya los fines de semana ¿Y las cargas cómo? ¿Cuál es tu filosofía en cuanto a cargas? Bueno, a ver depende también la temporada y depende del evento que estemos preparando Típicamente una semana normal de entrenamiento pues combinas dos disciplinas por día casi siempre es normalmente es alguna pie por ejemplo carrera y natación o ciclismo y gimnasio el gimnasio es muy importante en este tipo de deporte porque tienes que realmente estar completamente sano y fuerte y balanceado muscularmente para poder tener resistencia y luego normalmente descansas un día yo decidí descansar los viernes que es el día anterior a que hago las carreras largas el sábado casi siempre ciclismo largo que son desde 3 hasta 6 horas puede ser y el domingo normalmente es una una carrera y natación Oye, rápidamente antes de pasar con la pregunta del sol ¿Cómo se llama tu coach? Uy, pues bueno he tenido varios coaches actualmente mi coach se llama Carlos Perea Eres autodidacta Ok Pero bueno tengo un coach muy querido que se llama Héctor Chávez y una coach muy querida que se llama Claudia Beristán Yo la amo Yo no sé si está escuchando el programa pero yo la amo y admiro Saludos a Claudia y saludos a Héctor Son mis dos inspiraciones Oye, y de Claudia yo soy neutróloga por culpa de Claudia esa es otra historia Oye, ¿qué te ha dado el deporte en tu formación para llegar a ser lo que eres hoy en día como ejecutivo a un verdadero muy alto nivel? Me imagino que en cuestión personal ¿Qué te ha dado el deporte? Muchas cosas Mira, principalmente yo te podría dar como ejemplo cuando entrené para mi primer Ironman que fue con Claudia justamente me dio muchas experiencias porque además mi primer entrenamiento no logré hacer el evento tuve una caída en la bicicleta me rompí el hombro en fin fue todo un lío pero aprendí justamente a tener ese tipo de resistencia la disciplina de la constancia la disciplina de que las cosas pueden llegar a suceder si eres tú mismo el arquitecto de tu propio destino el pensar positivamente el poder estructurar las ideas y el poder estructurar ciertas cosas de tu vida en torno a un objetivo específico y eso pues no hay otra forma más que aprenderlo a través del deporte y del esfuerzo el sufrimiento físico la verdad es que es un gran maestro entonces ayuda Y dime una cosa ¿alguna vez has tomado alguna decisión importante arriba de una bicicleta dentro de una alberca con tus tenis puestos? Muchas, muchas veces y de hecho yo creo que las decisiones más importantes de mi vida las he tomado haciendo deporte Ay, dime un ejemplo la chismosa ¿no? Como por ejemplo Sí, bueno, por ejemplo hace algunos años trabajaba en otra empresa también como vicepresidente de ventas y estábamos en un proceso de adquisición de un competidor y en este proceso de adquisición que era muy muy secreto teníamos que tomar una decisión de quién se iba a quedar con ciertos puestos y qué personal íbamos a tener en ciertos lugares y tenía una operación que era inclusive en términos de gente era mayor del tamaño de gente que tenía yo en mi gestión al final acabé con una operación bastante grande y tuve que tomar decisiones de personal decisiones de estrategia decisiones de inversión en diferentes países incluidos como Brasil por ejemplo ¿y eso mientras hacías ejercicio? mientras estaba eso lo decidí mientras estaba en una rodada larga o sea, el puesto de Juan López durante la bicicleta gracias al deporte yo que puedo tener el nivel de rendimiento que tengo en el trabajo o sea, viajar normalmente viajes de 7, 8 horas 10 horas 12 horas a lo mejor continuamente pues eso lo complica ¿no? si no tienes una resistencia física y un buen estado físico no lo puedes tener el manejo de estrés es muy importante para ser un gran directivo hay que ser también un gran deportista ayuda oye, pues felicidades por la historia eres un ejemplo y siempre hemos dicho que el deporte y el mundo ejecutivo se combinan se tienen que poder combinar vamos a dar un corte y ahorita regresamos para que nos des al final del programa tus datos de contacto claro que sí gracias Carlos Vivo Deporte